El Pleno también emite un exhorto al titular del Instituto de Desarrollo Social del Estado de Tabasco para que informe los indicadores, criterios y reglas de operación de los programas sociales implementados por dicha dependencia estatal, así como por las diversas instituciones relacionadas con desarrollo social. Pese a estar en operación el Instituto para el Desarrollo Social del Estado de Tabasco a la fecha no se conocen los indicadores, las reglas de operación y demás lineamientos que deben regir y regular la implementación de programas sociales en la entidad. Sesenta Legislatura. Trabajamos. Acordamos. Cumplimos. Congreso de Tabasco.